Música Hola amigos y amigas como están? Bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools El día de hoy, bueno, me puse a pensar, andaba en la tienda y me puse a pensar que muchas veces me subo el carro, me subo la camioneta y no tengo un lugar donde poner mi celular Como esto Entonces todo está ocupado, no hay realmente donde poner el teléfono, se va a caer ahí o se va a maltratar Entonces dije, bueno, que haré? Pues pasé a la tienda Lowe's y me encontré este soporte magnético para ventilación reforzado O sea, va en las ventilas de los vehículos, como en esta, en este caso Y me lo tragué porque tiene estos magnetos para que sostengan el teléfono y también tiene rotación de 360 grados Como parece, que dice ahí, que tiene magnetos de neodimio N50, bastante fuertes Aparte viene con esas plaquitas donde de adhesivo 3M por si quieres ponérselo directamente a tu teléfono Pues se pone, tiene una extensión bastante fuerte, yo ya la estoy utilizando Y la articulación con bola de acero inoxidable es increíble O sea, tiene, ahí se alcanza a ver O sea, si se mueve bastante Tiene bastante rango de movimiento Y la verdad que bien seguro, como les decía Esos como pegamentos 3M Son por si lo quieren pegar directamente al teléfono Pero por ejemplo, este protector del teléfono ya trae una bandita de metal Entonces vamos a ver qué tal funciona Y acá abajo es donde vienen las gomitas esas Vamos a llevar esto aquí Viene con unas esponjitas para limpiar O unas toallitas Y viene, creo que son dos de estas de metal Por cierto, están muy bonitas Tiene un diseño medio raro Yo lo sé Mucha gente que he visto en los comentarios Dicen que parece un juguete sexual No voy a decir qué es, pero bueno Según eso parece Y bueno, vamos a tratar de meterla por ahí Es que de curva una sola mano Es un poco complicado Ahí está Bueno, entonces ahí queda Como pueden ver, tiene esa Esa forma Lo pueden dar vuelta Tiene esta parte de acá atrás Para ajustarla Digamos la articulación O la rótula Y obviamente se va a hacer más Más suave, más flexible Pero bueno Digamos que la quiero ahí La aprieto Esa rosca que trae atrás Esta apertadita Y Tomamos el teléfono Tomamos el teléfono Y simplemente Lo ponemos ahí Y ya queda Y lo pueden mover Pues de un lado Lo pueden mover del otro Y lo estuve utilizando En la carretera Y pues no se cae Tiene bastante agarre Bastante seguro Yo no había visto O bueno Yo no había comprado uno de estos Siempre tenía de los que van En el parabrisas Y este Me sorprendió Como les digo Lo pueden apretar Lo pueden ajustar Lo pueden mover Se da vueltas Completamente Pues es uno de esos Pequeños Aditamentos Que funcionan Para el auto Espero que les haya gustado Este video Y bueno Ahí espero sus comentarios Voy a dejar Un poquito más de información En la caja De descripción del video Y bueno Invitarlos al canal Únense Ya vamos creciendo Vamos creciendo Y agradecerles a todos Los invito también Ahí a los grupos De fans Como lo son Fans Herramientas The World Fans Herramientas Makita Fans Herramientas Milwaukee Y también por ahí Estamos en Obviamente nuestra página Merlos Favortus En Facebook Y bueno Con esto me despido Espero que les haya gustado El video Y solamente les deseo Pues Que sean muy felices Porque la felicidad Es completamente gratis Nos vemos Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.